Bueno, mi primer día como jugador de Boca, yo llegué en un verano a hacer una prueba, teniendo 14 años, era un día muy especial, yo no sabía con qué me iba a encontrar, no tenía idea de cómo se manejaba el club, y nada, hice la prueba, fue todo muy raro, me presentaron, ese día entrené, y cuando terminó el entrenamiento me dijeron que tenía que volver a los dos días para seguir entrenando, y que el fin de semana ya jugábamos, así que ese día fue uno de los más contentos, volví para casa, le conté a mis viejos, no lo podían creer que iba a jugar todos los días, todos los fines de semana, y tuve muchos en el club, estoy hace muchos años, uno de los momentos más lindos que viví fue cuando gané la medalla de oro con la selección argentina de Toronto, en el 2015, ese mismo año cuando volví del viaje me hicieron un reconocimiento acá en el club, me dieron una placa y me hicieron dar la vuelta en la bombonera, antes de un partido, y bueno, nada, la sensación de que te aplauda toda la tribuna con la cancha llena, esas fueron las emociones más lindas que tuve acá en el club. Un momento triste fue cuando dieron de baja la liga, el equipo de la liga argentina, porque yo ya tenía todo arreglado, era uno de los referentes del equipo para ese año, y de un día para el otro dieron de baja el equipo de vóley, así que ese día fue muy triste. Un socio de la cancha, y tengo mucho, el zurdo Kandura, es uno de mis amigos que entró hace poco al equipo, hace poco, hace tres años, nos hicimos muy con pinches, y después, sí, la mayoría de este año fueron con pinches, se armó un lindo grupo, pero con él es con el que más comparto cosas. Bien, este año no tuvimos uno así, el año pasado sí tuvimos uno, tuvimos a Leonardo Patti, Leonardo Patti que es una locura, que se entrena como si fuese el último día del vóley, él sí el año pasado te pinchaba, no podías tener un entrenamiento que te relaje, tenía que dejar todo, este año mucho más tranquilo, ya sabíamos cómo entrenar, cómo manejarnos, así que fue mucho más tranquilo. Es lo máximo, en una palabra, es lo máximo, es lo mejor que me pasó en la vida, estoy muy contento de haber llegado al club teniendo 14 años, y haber hecho todas las inferiores, todos estos años fueron para mí muy importantes, crecí mucho como persona y como jugador dentro del club, tengo admiración por los mayores que jugaron acá, tengo mucho respeto hacia los entrenadores, trato de manejarme de la mejor manera posible, porque sé que es un club serio, es el mejor club de Argentina, así que, nada, trato de estar focalizado en mis metas, en mis objetivos, y dejar al club lo mejor posicionado posible en cada torneo que lo tengo que defender. No lo tengo ni que pensar, Juan Román Riquerme para mí es un ícono del club, ojalá tenga la oportunidad algún día de conocerlo en persona, y nada, para mí es él. ¿Por qué? ¿Te puedo preguntar? Por cómo se manejó siempre en el club, por las notas que dio, por cómo se manejaba con la prensa, por cómo jugaba al fútbol, eso está más que claro, que no hace ni falta decirlo, siempre fue una figura, y me encanta verlo, me encantaría verlo, jugar al fútbol acá, no me importa, ir a verlo, jugarlo con los amigos, para mí sería hermoso. No, en este momento un sueño así, cortito, volver a jugar a la Liga 1, que podamos disfrutar esa plaza que tenemos, que Boca representaba tan bien hace un par de años y hoy ya no estamos, es un lindo sueño, y después armar una linda carrera y poder retirarme acá con la camiseta del club. Bueno, me gustaría jugar acá en la Argentina en el club con Luciano Becheco, es el mejor armador del mundo, para mí, para mi gusto, el mejor armador de la Argentina, me gustaría compartir equipo acá en el club. Y yo ya estoy viejo, entonces los dejo a los más chicos, que pongan que están ahí en la movida de la música, tienen esas carpetas en Spotify que son todo cumbia, todo bailable, así que los dejo a ellos, que se manejen mejor. Ahora hace poquito empecé a ver la de Carlitos, la de Carlitos TV, que me gusta mucho, no, y después miro, tengo mucho tiempo al pedo, así que miro de todo, de todo. No importa el género. No, 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 me gusta todo, sí. Bueno, una banda favorita, escucho mucho a La Cachirla, que son unos amigos de ex jugadores de volei, que suenan mucho en el ambiente, les mando un beso muy grande, siempre nos hacen el aguante. Bueno, los Totora, todo lo que tenga que ver con mucha cumbia, a mí me gusta mucho, así que, nada, eso. ¿Elegí un tema? Cara bonita de La Cachirla. Uy, está difícil. Esta es difícil, porque nosotros la mayoría de las veces nos vemos para el entrenamiento, no es que pasamos mucho tiempo juntos y cuando concentramos, que viajábamos o algo, estamos en conjunto de boca, así que es difícil esta pregunta, pero bueno, no sé, vamos a decir, Maxi Hazel. El más insoportable que hace jodo a el que está ahí soy yo. Nada, nada. Tenemos un lindo grupo por suerte, somos todos jodones, vamos todos para el mismo lado, hinchamos todas las pelotas, jodemos todo el tiempo cuando estamos juntos, así que diría que el equipo en sí, no tenemos uno tranquilo, son todos, van todos por atrás, pero nos acabamos toda la risa, así que. Sobre soy de boca y los sigo a todos lados, y no me importa dónde juegues, te voy a alentar. Nada, que estaría buenísimo tener el apoyo de todos, que estamos pasando momentos difíciles con el volei, porque necesitaríamos jugar la A1, que es la competencia más importante que tenemos, necesitamos el apoyo de todos, la discusión de todos los que hacen boca, ya sabemos que boca no es un club solamente de fútbol. Nada, que nos sigan apoyando, que apoyen el club, que vayamos todos para el mismo lado, y gracias a ustedes por darnos este espacio y poder compartir siempre lo que nos está pasando día a día. Bueno, voy a seguir con la temática del volei, voy a desafiar a Chuchu Cosar, que es una de las referentes del volei femenino, así que nada, que el reto vaya para ella y que sea lo mejor.